Con la finalidad de elaborar una propuesta de ley de aguas apegada a las demandas de los ciudadanos, el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso del Estado, el diputado Marco Antonio Bolaños Cacho, realizó en Tecate el Foro Gobernanza del Agua. La finalidad de este foro, el objetivo es tener el análisis y de poder contar con una conclusión para saber si realmente vamos a poder llevar a cabo lo que corresponde a la ley de agua en Baja California. Ustedes fueron testigos de la situación que se vivió en este estado en relación al mes de enero del presente año, en donde se abrogó una ley que fue votada. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, que en coordinación con los ciudadanos, con los grupos sociales, nos hemos puesto de acuerdo para poder llevar a cabo un foro que tenga que estar sobre el tema del agua con la finalidad de lo que comenté hace rato. El diputado señaló que en Tecate se celebra el primero de cinco foros, de los cuales contarán con las ponencias de expertos en la materia del agua. Es involucrando a la sociedad, a los ciudadanos, pero sobre todo con expertos en la materia. Hoy estamos arrancando en este municipio de Tecate. El día 20 estaremos en Ensenada, el 27 estaremos en Mexicali y el día 4 de julio en la ciudad de Tijuana, en donde también vendrán ponentes que vienen de la UNAM, en la Ciudad de México, que vienen de la Universidad Metropolitana, que también vienen de Saltillo, con la finalidad de darnos un panorama de lo que está sucediendo con el agua en Baja California. Por otra parte, el legislador aseguró que empresarios se han acercado y han dejado sus propuestas preocupados por la situación que guarda el vital líquido en la entidad. Y en base a los ciudadanos, para poder tener un instrumento con responsabilidad y con seriedad para Baja California, te doy un ejemplo. Han estado participando los empresarios también, en donde nos han estado entregando su participación, en donde se han reunido, en donde han llevado a cabo foros y nos lo enviaron. Eso da la confianza a que esta Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos que presido, sea quien realmente pueda llevar a cabo el dictamen en relación a los foros que se puedan llevar a cabo en el Estado, con la finalidad de poder contar con un instrumento. Para California Medios, con edición de Abrils Ratos, Javier Cruz.